¡Aguazul! Buscando dirección, decida al izquierdo Atención, vean como toma velocidad de ese competidor ¡Wow! ¡Wow! Maniobró Y otra maniobra Y hace un flotter sacando la guía Ahí viene Azul, ahí se me encapó, bueno, mil disculpas Ahora viene Rojo de nuevo, atención Wow, sí, Rojo, al este Ahí va Azul a la izquierda, justo a punto de la izquierda Pues Lee, consigue mucha velocidad ahí, vean ustedes eso Repetido, ten prioridades Ahora, a prioridades de Azul Azul a la izquierda, nuevamente, tomando velocidad, Azul Tiene Rojo ahora, ahí va Rojo Miedo Repio Me encanta ser campeón de este evento ¿Qué tal? ¿Qué tal serie? ¿Qué tal batería? Mejor que batería de cocina esto, realmente impresionante Tercer puesto, Alonso Correa de Perú y Matheus King Matheus, fotooficial Sí, es muy extraordinario, las olas son muy buenas acá Este año era mi cuarto que vengo, con mucho treno, mucho foco Estoy acá en el primer lugar Matheus demostró durante todo el evento ser un extraordinario rival Sí, un extraordinario rival, como está en mi cuarto, durmiendo conmigo Es un buen tico, surfa mucho Él es un talento del Brasil, más uno Estoy competiendo en el WQS desde el año pasado Voy para ahora el Japón, competir con los seis estrellas Y después voy a competir en Arica y todos los que tienen En el WQS Quiero mandar un abrazo para mi mamá, para mi familia, mis patrocinadores Al Guigui, al Vidasurf, al Comunity Y mandar un abrazo para la galera que está torciendo por mí Herbert, los muleques, todo con nosotros Gabrielzinho Y es eso, gracias mamá y un beso, te amo Luisa Saludos Brasil, estamos juntos, más un Brasileiro campeón Chief Un Philo Suami Unidos Suami